Los tenemos aquí, aprovechemos la ocasión de poder escucharles y de que nos relaten cómo vivieron aquellos años tan duros, lejos de su patria, lejos de sus seres queridos en muchos casos y sobre todo privados de libertad y bueno, las burradas que ustedes se puedan imaginar, todas y más. La imaginación en este sentido creo que se nos va a quedar corta. Vamos a charlar en primer lugar con Jorge Pérez, él tiene 82 años, con 27 logró escapar de un campo de prisioneros en Francia. Sin embargo, posteriormente fue detenido y llevado al campo de concentración de Mahausen. Durante tres años estuvo en una cantera subiendo 186 escalones con piedras de más de 15 kilos. Ese era su trabajo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí bien. Aquí bien. Aquí estamos bien, gracias a lo que sea. Nos encontramos bien porque hemos podido resistir que somos los mínimos que quedamos ya. Queda una minoría muy pequeña de los campos de concentración. Y aquello fue como consecuencia del final de nuestra guerra. Nuestra guerra para los españoles, para los que quedaron en España, claro, los de un campo como los otros, pasaron unos en las cárceles y otros en los campos de concentración también. Pero a nosotros, ¿nos tocó participar activamente en la guerra europea? Usted combatía, ¿verdad?, contra los alemanes y pertenecía a la resistencia francesa. Ahí fue donde le capturaron y donde le llevaron primero a un campo de concentración, como he dicho. De él se consiguió liberarse. Pero luego pasó tres años en Madhausen, que fue uno de los campos de concentraciones, de exterminio, más duros, ¿verdad? Todos eran duros, pero ese era especialmente duro, parece ser. ¿En qué día usted, porque tienen todos una memoria prodigiosa, recuerdan perfectamente el día en que traspasaron la barrera del campo? El día que entramos en el campo se nos cayó encima del mundo. ¿Nos puede contar, Jorge, por favor, cómo fue aquel día? Porque aquel día fue algo extraordinario. Primeramente llegábamos y nos metían en una barraca que ellos llamaban la barraca de la cuarentena, nos desnudaban, nos pelaban, nos miraban la boca para si llevábamos algún diente de oro arrancándolo, y después nos dejaban allí para vivir en la cuarentena, que vivíamos en una barraca que tenía un espacio, por ejemplo, de 30 metros, a lo mejor había 80 o 90 personas que teníamos que dormir los unos con los otros, y así tuvimos que pasar la cuarentena. Después de pasar la cuarentena, se nos manda a distintas barracas, y en las barracas, pues, la vida era, pues, la vida cuartelaria, la vida de vivir con unos con otros, estábamos en camas que estaban unas encima de otras, y allí teníamos que pasar para, teníamos que pasar la vida en el campo. Durante el día... ¿Qué es lo que hacían, Jorge? ¿A qué hora les levantaban, por ejemplo? Cuando querían, nos levantaban. Lo mismo eran las cinco de la mañana que las cuatro de la mañana. Nos levantaban y nos formaban. Nos formaban y nos contaban. Nos contaba el jefe de barraca, nos contaba el cabo, nos contaba el jefe del campo, nos contaban eso. Nos mantenían en aquellas posiciones firmes, nos mantenían horas y horas. Horas que se... Casos que llegaban hasta horas de seis, siete, doce, hasta quince horas de pie. Para tomarnos aquello. Y así, continuamente, después nos mandaban a los comandos, los comandos de trabajo, que los comandos de trabajo eran mandarnos a una cantera, a una cantera de piedra que sacaba, que según Hitler en su historia, quería sacar piedras para construir la nueva Europa. Piedras de granito. Y esta cantera la tuvimos que construir, la tuvimos que construir los españoles, en su mayoría, porque fueron los primeros que llegaron a Matausen. Cuando empezó a construirse Matausen, fueron los españoles los primeros. Entonces, había que subir las piedras, no la que tú querías, sino la que el cabo te daba. Una pesaba diez, como la que pesaba quince. Y había que subirla, ciento ochenta y seis escalones unos pegados a otro. Había quien no podía. Y el que quería echarle mano al de adelante, para ayudarle, estaba al lado del cabo con una pistola, que le pegaba el tiro. Lo liquidaba. Esa era la suerte de los que no podían con la piedra que les había dado el cabo. Ellos se reían a carcajadas y le llamaban los paracaidistas. Cuando caían allí, le llamaban los paracaidistas. Y así, cuando bajábamos abajo, en la cantera, pasaba exactamente igual. En la cantera teníamos constantemente a los cabos, que los cabos, dichos y a que paso, eran presos comunes, que a ellos les daban más de comer y algún dinero, y los tenían como criminales, que los dedicaban para matar. Cuanto más mataban, más lo apreciaban. Esos cabos son los que martirizaban a la gente en el trabajo. Los que no dejaban a la gente volverse para nada. ¿Cuántas horas trabajaban al día, Jorge? Mientras había luz, de luz a luz. Luego caía la noche, los encerraban en barracones. Caía la noche, y cuando caía la noche teníamos que subir con unas espalderas, teníamos que subir los muertos, los que habían caído muertos aquel día en la cantera que habían sido matados por los cabos o por los perros que ellos nos echaban. Los teníamos que subir, los muertos, para llevarlos a las barracas. Y de allí, directamente al crematorio. Que dicho sea de paso, algunos, algunos de estos muertos, no iban, exactamente muertos, eran heridos y te iban a herida. Y después, dentro, cuando los lanzábamos dentro del crematorio, se ponían de pie. Lo veías como se ponían de pie. Y nos empujaban a nosotros para que miráramos, para que los viéramos, para que nos aterrorizáramos. Les gustaba a ellos que los viéramos. Si queríamos volver a la cabeza, nos golpeaban para que viéramos lo que estaba pasando. Es decir, que los fascistas eran aterrorizar a la gente. Era que el hombre que entrara en el campo de concentración se convirtiera en un guiñapo. Que él fuera alguna cosa, lo que ellos querían. que desapareciera la personalidad. Para los fascistas, para el fascismo, era el que desapareciera la personalidad. Y el primer paso, Jorge, para que uno pierda la identidad como persona y hasta como ser humano, es privarle de eso, de su propia identidad, su nombre, su apellido. El primer paso de quitarle, te quitan, entras en el campo, te desnudan, te pelan y te ponen un número. A partir de esa fecha ya no tienes nombre. Tienes ese número. Siempre que tienes ese número. Es decir, que no tienes. Y nosotros, sobre todo, los españoles, que estábamos fuera de, estábamos fuera, tan lejos de España, no teníamos correspondencia ninguna. No se permitía tener correspondencia con nuestras familias. Nuestras familias estuvieron durante todo el tiempo sin saber de nosotros porque es que no nos permitían. Luego hubo una ocasión en la que en algún caso nos daban una tarjeta con palabras que había que poner. Eran unas tres o cuatro palabras diciendo simplemente estoy bien. Padres, hermanos, familia, estoy bien. Esta era la forma con la que ellos nos trataban. ¿Qué les daban de comer? ¿Qué comían ustedes? Comíamos, pues comíamos verdura, coles, comíamos toda clase de nabos, comíamos alguna que otra zanahoria que era, eso ya un elemento esencial y os voy a contar un caso de un preso que se le ocurrió coger coger un saco de zanahorias para repartirlo entre los presos, lo pusieron allí encima de las zanahorias y le hicieron estar comiendo zanahorias hasta que reventó. Comiendo zanahorias hasta que reventó. y a otro y a otro que quiso quitar una col de un camión que venía para la comida y le hicieron igual, ponerlo en el montón de las coles y que comiera col y col y ahí ya, hasta que aquí quedó y así sucesivamente, así pasábamos todos los días. Esa era, esa era. Y afortunadamente usted tenía fuerza para continuar trabajando porque cuando uno no podía producir, verdad, no podía picar piedra, automáticamente se le eliminaba. Se le eliminaba. Era el peor castigo que podía tener uno allí era caer enfermo. Caer enfermo era ir a la enfermería y era ir al crematorio. Y gracias a que incluso los médicos que hubo que fueron presos hicieron muchos trabajos y salvaron a muchos y entre los presos se salvaron muchos más. Había quien no quería que él declarar que estaba enfermo y entre nosotros en la barraca lo manteníamos. Le ayudábamos en la comida, le echábamos una cucharada de comida o un poco de pan, le dábamos cosas para que podían ellos salir adelante porque con lo que le daba no podían, morían todos. Es decir, caer enfermo allí era morirse. De ahí que lo mejor que hacía era ocultarlo. Bueno, ¿ha sido durante cuántos años, Jorge? Yo por mi parte estuve tres años. pero tuvieron la degracia mayor los otros porque yo tuve una fórmula de llegada al campo desde la resistencia francesa, pero los españoles que había antes, unos 10.000 que llegaron en los primeros tiempos, o sea, de la guerra, dos años antes, pues, ellos estaban, pues, fueron los que hicieron el campo, fueron los que pagaron todo, los que más murieron, se salvaron de 10.000 españoles, solo unos 700, o unos 1.700, o unos 1.800, pudimos regresar. El resto se quedó allí todo. ¿Usted ha vuelto al campo? No. Porque sé que algunos compañeros suyos sí han vuelto. No ha querido ver aquello. No ha querido ver aquello. No ha querido ver aquello. Y, Jorge, ¿usted ha perdonado? Yo perdono a los pueblos, perdono a los hombres, pero al fascismo no se puede perdonar. El fascismo es el arma del capitalismo contra la democracia, contra la paz, contra la cultura y por el racismo. El fascismo no tiene perdón. Con el fascismo no hay perdón que valga. Nosotros no podemos perdonar a esas gentes porque es que ellos mismos ya los observáis cuando andan por ahí y salen en grupitos o aquí y allá en ciertos países. Ya los observáis. el desprecio que hacen de la persona. La persona para ellos es un estropajo, es cualquier cosa. Y en esas condiciones no se puede perdonar. Al fascismo no se puede perdonar y yo diría a la juventud que no se les ocurra jamás entrar en ningún grupo de esos que hay por ahí donde le brindan cosas bonitas en algunos videos que hay que lo hacen con los dineros que robaron y con los que saquearon que hacen videos y lo están repartiendo para atraer a los jóvenes que no les diría que no pongan los pies en ningún grupo de esos que eso es peor que el infierno. Un grupo fascista es peor que el infierno. Pues efectivamente hoy eso es algo que pretendíamos nosotros que pretendemos con este programa un poco mantener viva la memoria las palabras que ha dicho Jorge ¿verdad? Es gente que ha sufrido mucho en la vida que imagino que su sufrimiento no se acaba sobre todo cuando ven que determinados movimientos vuelven a florecer de forma además un tanto preocupante en muchos países. Yo creo que la forma que tiene el de contar las cosas la pasión que pone en su relato y sobre todo no queremos entrar en detalles que los habrá sin duda montones que nos pondrían los pelos de punta pero no es esto lo que pretendemos no pretendemos alimentar la curiosidad malsana de nadie sencillamente pues bueno ustedes saben lo que pretendemos Vamos a charlar Jorge muchísimas gracias por haber venido que sé que que bueno que le ha costado un poco que es usted un hombre mayor y yo se lo agradezco enormemente vamos a charlar ahora con una compañera suya Violeta Violeta Freitman ella estuvo en el campo pues